Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien, señores, arriba el Cruz Azul, ánimo mi banda, ánimo, mañana tenemos partido de nuestro equipo Cruz Azul, jornada 11, lamentablemente va a tener dos ausencias todavía nuestro equipo Cruz Azul, y fíjense, vamos a leer el comunicado, Club Deportivo Cruz Azul contra el Necaxa, las dos vacas de Martín Anselmi para la jornada 11 de la apertura 2024, Martín Anselmi recuperó jugadores lesionados y sancionados para el partido ante el Necaxa, así llegará la máquina a la jornada 11 con sus 11 titulares, el Club Deportivo Cruz Azul llegará a la jornada 11 con el ánimo a tope, luego de la épica remontada, que firmó ante Pachuca, por si fuera poco, lo hará como el superlíder de la apertura 2024 y sin posibilidades de caer de la cima, por la diferencia de puntos que le saca al segundo lugar, no obstante, en medio del júbilo de Cruz Azul, en la previa del partido ante Necaxa, se confirmó una mala noticia para Martín Anselmi y para todo el Club Deportivo Cruz Azul, y es que los Cruz Azulinos regresarán al Estadio Azul con una baja más que sensible, la de su capitán Ignacio Rivero, hay que recordar que el líder del Club Deportivo Cruz Azul estuvo, tuvo que abandonar la cancha antes de finalizar el primer tiempo del duelo ante Pachuca, el sábado pasado en el Estadio Hidalgo, y aunque el propio estratega argentino advirtió que fue por precaución, sí causó baja para la jornada 11, Nacho Rivero viene arrastrando una molestia en la rodilla, y por ahí salió por precaución, los doctores dicen que está todo bien, explicó Anselmi en conferencia de prensa, tras el partido ante los Tuzos, por lo que una vez más sería para prevenir algo mayor en el capitán, Toro Fernández, la otra baja de Anselmi contra Necaxa, hay que recordar que, para fortuna de Cruz Azul, Martín Anselmi ya recuperó desde la semana pasada a Gonzalo Piovi, quien fue suspendido por expulsión, así como a Giorgio Kyukumakis, quien venía presentando algunas molestias físicas, y causó baja en los partidos pasados, de esta manera, además del capitán Nacho Rivero, el único jugador que no será parte de la convocatoria en el partido de la jornada 11, todavía este sábado en el Estadio Azul es Gabriel Fernández, el toro estaría muy cerca de regresar, y podría hacerlo para la próxima semana, en el siguiente partido de la jornada 12. Gracias mi 042, bueno mi banda, aquí están las dos bajas de Martín Anselmi para la jornada 11, aunque hay jugadores recuperados, aunque hay jugadores que estuvieron lesionados y ya están bien, aunque hubieron jugadores sancionados, pero ya están en regla, hay dos bajas, la de Nachito Rivero, creo que sí nos va a hacer falta Nachito Rivero, pero bueno, le deseamos toda la suerte a nuestro equipo Corazul en el partido de la mañana, con estas dos bajas sensibles que va a tener en este partido de la apertura 2024 de la Liga MX. Fíjense, ¿se acuerdan de Paul, señores, de Paul Fernández? Bueno, dicen que está viviendo un calvario en el equipo que juega actualmente. Vamos a leer el comunicado. Pobre chavo, porque la verdad creo que aquí todos los de la afición azul, sobre todo nosotros, le teníamos buena onda al chavo, era banda, era del equipo de Cruz Azul, lo estimábamos, pero pues vean, nos dice, no juega más el campeón de la novena con Cruz Azul que vive un calvario en su equipo actual. Sin renovar su contrato, la directiva optó por separarlo del plantel profesional. La mayoría de los fanáticos del Club Deportivo Cruz Azul recuerdan con mucho cariño a aquellos campeones de la novena quienes rompieron una racha negativa de 24 años, perdón, sin levantar un trofeo de la Liga MX. Algunos de ellos incluso se marcharon de Cruz Azul y fueron repatriados, como en el caso de Luis Romo, en el último mercado de pases. Por otro lado, muchos otros están en el radar de la directiva para tener otro ciclo, tal como sucede con Roberto Alvarado u Orbelín Pineda. Por ejemplo, no obstante, hay un caso especial que sin duda dejó sabor agridulce. Entre los aficionados nos referimos a Guillermo Fernández, mejor conocido como Paul Fernández, quien se marchó dos veces de un modo particular. Ya lejos del Cruz Azul, ahora en Boca Juniors, ha generado un revuelo en las prensas y entre los aficionados, a pesar de que el mediocampista había anunciado que no renovaría su contrato. Su participación en los últimos Juegos parecía indicar que tendría la oportunidad de despedirse a fin de temporada. Sin embargo, ya no será más tomado en cuenta. Así lo reveló el periodista Sebastián Infanzón en la cuenta de Tudor luego de que el entrenador interino Mariano Herrón brindara al grupo por el próximo compromiso, sin Romero suspendido, sin Rojo poniéndose a punto y sin Paul, que no volverá a jugar. El rival de turno serán Argentinos Junior, pero Paul, que no tiene ni lesiones u otro problema, tendrá que conformarse con ver todo desde televisión. Desde la televisión. ¡Qué gacho! Paul Fernández Borrado en el Cenexi Boca Junior Oficial, dice, cabe recordar que Diego Martínez, quien era el técnico de Boca Junior cuando Paul Fernández anunció su salida, mantuvo a Alex Cementero en el equipo titular, en los dos clásicos disputados. Posteriormente, no obstante, y tras la salida de Martínez, la directiva que encabeza Juan Román Riquelme, habría optado por prescindir de los servicios del mediocampista. El posible nuevo equipo de Paul Fernández, si bien el argentino expresó en su perfil de Instagram que no firmó ningún precontrato, a ver, vamos a leer, diferentes fuentes del país sudamericano expresan que está todo cerrado para que siga en Fortalezca. Allí en caso de finalmente fichar, va a coincidir con otro ex Cruz Azul como Moisés Vieira, quien estuvo tan solo una temporada con Cruz Azul antes de regresar al club de sus amores. Bueno, mi banda, pues, le deseamos la mejor de la suerte al Paul Fernández, la verdad que todo se le enderece y se componga. Ya nuestro equipo Cruz Azul tiene muchas broncas con todo lo que sucede aquí, como para sumarle una más. Voy a mandar saludos para Banda de Corazón Azul, que ya están más que listos. Ya tienen puesta la jersey, el suéter y la gorra de Cruz Azul para mañana en la jornada 11 apoyar a nuestro equipo Cruz Azul. Voy a mandar saludos para Óscar Arriega Trejo, para René García, para Gemán Huerta, para José de la Cruz, para Miguel Elías, para Concepción Granados, para Melitón Luna Hernández, para David Hipólito, para Flor Lentino y también para José Alfredo Calderón, todos ellos brothers de Corazón Azul que ya están más que listos para apoyar a nuestro equipo Cruz Azul. Si eres de Corazón Azul, apóyanos con tu like, comparte este video hasta el último rincón azul para que mucha banda se siga sumando el día de mañana apoyar a nuestro equipo Cruz Azul. Y ponga en los comentarios arriba el Cruz Azul, pon de dónde nos escribes y cómo te preparas para ver la jornada 11 de nuestro equipo Cruz Azul. Aquí mi 042 va a tener cochito, va a tener carnes asadas, va a tener birria, pulque, refrescos, palomitas, chocolates, bueno, casi casi es como que vamos a festejar el cumpleaños de mi 042. Vamos a ver cómo te va con a ti en el partido que tiene mañana nuestro equipo Cruz Azul. Y bueno, y como siempre, no me despido diciendo adiós y hasta la próxima. tírate tu rol a mi 042. Señores, arriba el Cruz Azul. Vámonos mi 042.